En concreto ahora estamos preparando la carga de estas 11,4 toneladas. En concreto esto son las lonas de exterior. Lo que se va a mandar son mantas, bidones de agua, kits de cocina, lonas de exterior y colchones. El material saldrá desde el puerto de Barcelona con destino a Jordania para ser recepcionado por nuestros compañeros y compañeras de la Media Luna Roja Palestina, una delegación de Cruz Roja Española y la Federación Internacional. El material cuenta con la financiación del Fondo de Emergencias de Cruz Roja Española para la crisis en Gaza, el Cabildo Canario, la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Son 53 toneladas que saldrán en contenedores marítimos. Y son desde distintos puntos de España. Se concentra todo en Barcelona y luego desde Barcelona saldrá por mar destino a Jordania. ¿Y no es hoy mismo durante estos días? Sí, sí, es en los próximos días. Hoy estamos preparando, estamos acercando el material al puerto de Barcelona y nuestros compañeros de los distintos centros también está, el material se está trasladando a Barcelona para preparar el envío desde el puerto. Aquí tenemos una muestra del material que vamos a mandar. Encontramos en primer lugar las lonas de exterior. Seguido de las donas de exterior encontramos los bidones de agua y las mantas. Y asimismo encontramos una muestra de todo el contenido de los kits de cocina. Lo que no tenemos aquí en el Centro Humanitario de Cruz Roja en Cataluña son los colchones, pero sí que se mandan colchones desde distintos centros humanitarios de Cruz Roja Española. Este es un material que Cruz Roja Española ya tenemos preposicionado en nuestros centros logísticos. Tener el material preposicionado nos facilita que ante una petición concreta de envío de material nosotras podamos responder enseguida a este llamamiento. Asimismo este material será enviado y enseguida que se pueda será reposicionado para poder volver a tenerlo a disposición cuando sea necesario para cualquier otra emergencia o situación que lo requiera. ¿Correcto?